Hola amigos, me llamo Joaquín Piña Estamos acá, grabando mi primer video Estamos en el parque de Artigas, Minas, Uruguay Estamos caminando un poco, miran la vista Ahora mismo estamos yendo para el parque Vamos para el caballo ahora Es en una excursión, estamos acá Voy a subir para el caballo, a ver si se puede ver un poco Es mi primera vez acá Y bueno, como ven, es mi primer video Mi canal se llama Wix 2.0 Miren, una caballo Ese es Artigas en su caballo Ya está la lista Entre poco No sé De vez en cuando subo un video De pesca, todo lo que sea Voy a subir de pesca Puede ser de casa Alguna vez Puede ser de excursiones Como ahora estamos grabando Y como ven Estamos Opa Me cae, casi me caigo Estamos en una excursión Ya lo dije Y voy a subir de todo tipo de video Bueno amigos Espero que se suscriban Perdón por lo poco Pero tengo una poca vergüenza Porque es mi primer video Y ya ven como es mi primer video Nunca grabé Así que Tengo vergüenza Y espero que les haya gustado este video Píbanme un like Y que se suscriban por favor Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós